Los hondureños deben mantener la calma y tener la seguridad que los supermercados a nivel nacional mantendrán las puertas abiertas en los horarios normales con total abastecimiento. Sin duda alguna la gente puede acudir a los diferentes establecimientos comerciales, a las diferentes tiendas para abastecerse de sus alimentos y sobre todo que mantengamos la paz, la calma. Asimismo los proveedores de las cadenas de supermercados más importantes del país trabajan en consonancia para mantener estable la entrega de productos a nivel nacional. El día de hoy como ustedes podrán ver tenemos mucha afluencia de clientes, quienes quieran abastecerse con el mayor de los gustos y vamos a tratar de operar de la manera posible de entre los horarios. Carlos Alvarado, Acción BTV.